Bueno, hemos tomado cartas en el asunto porque nosotros no queremos que pase en Rosario lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, en Garnica, en La Plata, en Moreno, en José C. Paz y en tantos otros lugares del conurbano. Detectamos lugares puntuales de la ciudad de Rosario en donde se vienen produciendo usurpaciones y tomamos un caso particular de un predio que está ubicado para que la gente se ubique. Vos vas por Avenida Mendoza, tenés el predio de la Liga Bancaria, el Cristo Rey y el Estadio Mundialista de Hockey. Bueno, atrás del Cristo Rey hay un terreno grande que es una propiedad privada. Hace unos años empezó una toma sobre una de las calles laterales, la Encina. De hecho, la circulación por esa calle directamente se cortó. Los propietarios denunciaron esto ante la municipalidad. La municipalidad dijo que iba a hacer algo, nunca hizo nada. Sobre diciembre del año pasado empezaron las usurpaciones ya directamente sobre el terreno, no sobre la calle. Se hizo una nueva denuncia ante la fiscalía, ante la policía y ante la municipalidad. Y bueno, nadie hizo nada. Fin de la película. Hoy hay 82 familias viviendo en el predio que es una propiedad privada. La municipalidad, hay que reconocerlo, hizo una denuncia penal a través del Centro Municipal de Distrito Noroeste. O sea que no hay una denuncia, hay dos denuncias presentadas por este mismo caso de Magaldi entre Lencina y Ventebeo atrás del Cristo Rey. Nosotros entendemos la situación social, entendemos la situación de las familias que no tienen hoy un terreno en donde levantar su vivienda, aunque sea precaria, pero la toma no es el método. Tenemos que proteger la propiedad privada porque así lo manda la Constitución. Y otro tema que a nosotros nos preocupa es que no sean familias aisladas las que produzcan estas tomas, sino que haya organizaciones atrás de estas tomas. Que pueden ser delincuentes comunes que se dedican a la especulación inmobiliaria o, más grave aún, algún tipo de organización social o política que esté atrás de estas tomas, como pasa en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires uno escucha el referente de tal, el referente de cual, el referente de X movimiento u organización. En Rosario no nos puede pasar eso. Y nosotros estamos haciendo una apelación muy seria a los fiscales, al Ministerio Público de la Acusación, al Ministerio de Seguridad de la Provincia, porque si hay una denuncia policial y va un vecino a decir, me están usurpando el terreno, inmediatamente la policía tiene que ir al lugar y abortar esa usurpación. Después vemos cómo hacemos políticas sociales de vivienda. ¿Cómo tomamos un terreno fiscal? Del ferrocarril, de portuario o de cualquier tipo de terreno fiscal, lo loteamos, le damos servicios y le damos acceso con cuotas a bajo costo a familias que quieran hacer su vivienda. Ahora, el método de la toma no es la forma. Nosotros tomamos el reclamo de una organización nacional llamada Emprendedores Unidos. ¿Por qué? Porque esta medida que ha anunciado el Gobierno Nacional de retener un 35% de un futuro impuesto a las ganancias en transacciones en moneda extranjera, afecta mucho a los emprendedores. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los emprendedores se manejan mucho a través de las redes sociales. Venden a través de Facebook y a través de Instagram y la promoción en Facebook y en Instagram se compra en dólares. Las herramientas digitales, los packs para poder diseñar, diagramar, llevar adelante diversos emprendimientos, se compran en mercados virtuales internacionales en dólares. Muchas herramientas que tienen que ver con los intercambios se compran en dólares. Entonces, esto no es una medida que afecte al dólar ahorro o a alguien que quiera ahorrar en moneda extranjera. Y también ahí empezamos a ver las libertades públicas y qué quiere hacer cada uno con su plata, como mejor le parezca. Esa es otra discusión en la que no nos vamos a meter. Nosotros lo que estamos haciendo es acompañando el pedido de cientos de emprendedores de todo el país que dicen, por favor, hagan algo, porque nosotros muchas de las herramientas que usamos para trabajar las tenemos que comprar en dólares. Y si nos cae este 35% nos hace un verdadero desastre. Esta medida afecta a un sector de la producción que, al no tener la posibilidad de ofrecer sus productos en locales, lo hace a través de las redes. Y muchos emprendimientos han crecido mucho y muy bien en este tiempo. ofreciéndose básicamente en dos redes, en Instagram y en Facebook. Ahora, vos necesitás hacer promoción. Tenés que vender tu producto. Con solo publicarlo no alcanza. Tenés que pagarle, para colmo es la misma compañía, porque ahora Facebook compró Instagram, o sea que es directamente la misma compañía. Pero no hay forma de que Facebook, hoy por hoy, ofrezca su publicidad en pesos. Facebook va a seguir ofreciendo su publicidad en dólares. Entonces, nosotros estamos impidiendo que muchos productores que pudieron reconvertir su actividad a través de las redes sociales, tengan un serio y grave problema. Por eso hacemos esta apelación al gobierno de la nación, para que de alguna manera le dé una exención a quienes utilizan las transacciones en moneda extranjera para trabajar. Repito, podemos estar a favor o en contra de la medida de tratar de impedir la compra de moneda extranjera. Para nosotros está mal. Y este supercorralito de los 200 dólares tan restrictivo, está mal. Ahora, no afectemos al que quiere trabajar y necesita hacer transacciones en moneda extranjera. Seguimos muy atentos y muy preocupados a toda la cuestión de la seguridad. De hecho, el mismo presidente se lo dijo al gobernador que preste atención a la situación de la inseguridad en la ciudad de Rosario. Nosotros seguimos siendo muy críticos de la gestión de Marcelo Zahín al frente del Ministerio de Seguridad, que ahora ya no conforme con buscar enemigos entre los políticos, entre los socios de ciertos clubes, entre algunas profesiones, ahora también se la agarró con los medios de comunicación. Por eso nosotros, en la última sesión del Consejo Municipal, pudimos aprobar una manifestación en donde, sin exagerar la nota, decimos que en boca de un ministro de la provincia estar apuntando a ciertos periodistas y a ciertos medios no está bueno y de alguna manera afecta a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esta disputa o pelea no se da entre iguales, sino que se da entre nada más y nada menos que el ministro de Seguridad de la provincia, la segunda persona con mayor poder después del gobernador y periodistas, que pueden tener una buena pluma, que pueden ser leídos o escuchados por muchas personas, pero que indudablemente están en un rango inferior con respecto a personas que tenemos poder político. Tenemos que saber utilizar de manera responsable el poder que la gente nos da a través del voto. Y estar apuntando periodistas, personas que tenemos cargos políticos, realmente no nos parece sano, no nos parece saludable y nos parece que en ese sentido el ministro de Seguridad se equivocó.